poema 2 un acantilado absoluto el árbol está quemado en medio de todo el universo sin voz un infinito sin letras y sin poesía las hormigas han saltado distraídas y han caído de las ramas como pequeñas banderas frías el viento no flamea en la esperanza a medianoche y tampoco al mediodía pero por qué saltaron las hormigas fueron el ejército sin nombre de tantas flores enraizadas de valentía acorazada de historia desmenuzaron el alba y nadie las detuvo acaso se detuvieron los ríos fueron valientes y caminaron descalzas las hormigas aunque torpemente no les dieron alas para soñar de verdad cargaron el orgullo estrellado de un universo codiciable y tan difícil de negar apenas hay cenizas de un árbol arrepentido y de tantos cadáveres que lamenta el viento raíces hojas nidos silvestres y seis patas en el recuerdo porque las hormigas han muerto frente a ese acantilado absoluto llamado universo